La Universidad Autónoma de Colombia tiene para ti y todos los interesados en la actualización, perfeccionamiento y profundización en el conocimiento de la cadena de generación, distribución y comercialización energética, la especialización que estaban esperando. Si eres profesional en ingeniería, economía o cualquier otra disciplina y te apasionan estos temas, puedes inscribirte ya en la especialización en planeamiento energético y en tan solo un año serás uno de nuestros egresados que fácilmente se garantizan un mejor futuro. La especialización en planeamiento energético está encaminada a la profundización y perfeccionamiento del quehacer profesional de quienes se desempeñan en actividades relacionadas con la formulación, planeación y seguimiento de proyectos energéticos, en la proyección y expansión de actividades técnico-económicas del mismo sector y en actividades relacionadas con la normatividad, regulación, control e impacto ambiental, haciendo uso de herramientas apropiadas para el manejo eficiente de proyectos de desarrollo energético que se formulan en la actualidad. El contenido temático es abordado en grupos de trabajo, en un ambiente pedagógico-didáctico, interdisciplinario e investigativo, promoviendo el desarrollo de competencias académicas y profesionales en los estudiantes. Desde las áreas de la economía, la legislación energética, la evaluación de proyectos y de la ingeniería inherente a la producción, distribución y comercialización de fuentes energéticas, en un contexto sostenible, en armonía con el medio ambiente. Nuestros egresados son profesionales capaces de liderar y expandir actividades técnico-económicas sustentables del sector energético, a través de proyectos de inversión o en actividades de investigación y desarrollo a nivel nacional o internacional. La adquisición de competencias en el uso de herramientas y métodos modernos de análisis, síntesis y diseño los habilita desde el punto de vista gerencial para planear y ejecutar proyectos de desarrollo en el sector energético. Ven a conocer nuestro plan de estudios que integra la economía y regulación energética, la evaluación de proyectos, la generación, transporte, distribución, demanda y uso final de la energía, la ecoenergética y desarrollo sustentable, la negociación y modelación energética y ambiental y mucho más. Para ser parte de nuestro programa de especialización sólo debes presentar una fotocopia de tu cédula ampliada al 150, tu diploma de profesional y acta de grado, dos fotografías recientes, el carnet de la EPS, los resultados del examen saber 11, tu hoja de vida y un ensayo sobre el posible tema de monografía de grado. Luego de esto, te llegará una situación para presentar la entrevista en la universidad. La universidad autónoma, pensando en todos nuestros aspirantes, tiene alianzas estratégicas que les facilitan continuar con sus estudios. Por eso pone a su disposición la financiación del ICTEX y los convenios con Fincomercio, la inversora Pichincha, el banco Helm, el crédito universitario Coneval y la facilidad de pago con tarjeta de crédito y débito. Pero además, si eres hijo o cónyuge de alguno de nuestros egresados o si tú eres graduado de nuestra universidad, si pagas por anticipado o a través de Porvenir, ColSubsidio, CAFAN, Fontevo, FEM Popular, Andicol, Cazul o Coopevis, o si te inscribes junto con otra persona, puedes acceder a excelentes descuentos. No te quedes por fuera, haz parte del grupo de jóvenes que deciden ir por más. Especialízate con el mejor equipo de docentes y bajo un pensum de calidad, para que tengas las fortalezas necesarias que exige el mercado de oro.